¡Hay hombre! Pero de amor nadie se muere Siempre decías Ahora tú me dices que te mueres Que me extrañas, que en verdad me quieres No lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro en tu lugar Hay otro en tu lugar Y es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Y es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Con cariño A los antes ¡Suéltima! En el amor como en la vida Todo termina La rosa quieras o no quieras Tiene la espina El tiempo borra la tristeza Siempre decías Y ahora tú me cuentas Que estás triste Que tu mundo sin amor No existe Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro en tu lugar Hay otro en tu lugar Y es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Con sabor Con sabor El tren donde te vas Ya llega Y se va toda ilusión Minutos nada más Me quedan de tu amor Y adiós Vida mía Me dejas una herida Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Y te canta Hernán Hernández Y la tropicalísima ¿Cómo no? Sí señor El terminal está vacío Mirando Mirando Solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaña en donde estés Y el amor Llegué a ti Llegué a ti Si no vuelves a mí Todos me miran Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Y no comprenden Que ella es mi vida Mi compañera Mi preferida ¿Cómo se sufre La despedida? Si ven que estoy llorando Es por tu amor La irá Todos me miran Todos se ríen Todos se ríen Y no comprenden Que ella es mi vida Mi compañera Mi preferida ¿Cómo se sufre La despedida? Si ven que estoy llorando Es por tu amor Música 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 Cuánto amor Cuántas caricias Y ahora Ya te olvidarás Ya te olvidás Música No he podido aún Creer lo que pasó Que entregarás A otro tu amor Una carta Un perdón Y un adiós Y el vacío De mi corazón He llorado en las noches Nombrandote Y he cantado Buscando olvidar Fueron tantos los sueños Que yo se enveré Y que nunca Podré conseguir Ya te olvidaste De tus juramentos Ya te olvidaste De nuestras caricias Ya te olvidaste De ese primer beso Que te di aquel día Ya te olvidaste Que maté el cariño Porque creí que Tú no merecías Porque curaste Tanto amor Si tú No me querías Ay, corazón Música Para qué recordar Lo que ya pasó Una copa no mata el dolor Si fue por culpa tuya Que te perdí No te guardo rencor Si la vida es así Otros brazos Ahora te rodearán Otra boca Hoy te besará Pero nadie jamás Te podrá arrancar El cariño Que te supe dar Ya te olvidaste De tus juramentos Ya te olvidaste De nuestras caricias Ya te olvidaste De ese primer beso Que te di aquel día Ya te olvidaste Que maté el cariño Porque creí que Tú no merecías Porque curaste Tanto amor Si tú No me querías Un sabor Un sabor ¡Joder! ¡Joder! ¡Aquí! 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 Música Fueron tus ojos en tantos años Rayos de luna te alumbró mi vida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Sin decirte adiós Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Quien en mi lugar te escribirá los versos Quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo Quien en la mañana te llena de besos Amor, 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 dime dónde estás Amor, 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 ¿por qué te vas? Música Fueron tus ojos en tantos años En tantos años Rayos de luna Te alumbró mi vida Sin decirte adiós Se fueron llorando Se fueron llorando Causando a mi alma Esta onda herida Esta onda herida Amor, 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 ¿por qué te vas? Música Como yo no tomo ron Yo quiero mi trago en plata Porque así con mi acordeón Yo divierto a las muchachas Así me siento mejor Cuando yo llego a la casa Sin guayabo y sin dolor Y en el bolsillo la plata Sin guayabo y sin dolor Y en el bolsillo la plata Y huepaje, huepaje Es que no quiero beber Huepaje, huepaje Dejo tome ese luce Huepaje, huepaje Dejo brindarle a Manuel Huepa, huepaje, huepaje Ay, huepa, huepaje Ay, huepa, huepaje Ay, huepa, huepaje Y en Chinú Agustín Flores El Fuiste Manuel González El empresario de moda De los amarillos Como yo no tomo ron Quiero mi trago en dinero Porque así con mi acordeón Divierto a los parranderos Si yo llego y me borracho Nadie me quiere pagar No hay plata pa' los muchachos Y entonces ¿quién va a tocar? No hay plata pa' los muchachos Y entonces ¿quién va a tocar? Huepaje, huepaje Es que no quiero beber Huepaje, huepaje Dejo tome ese luce Huepaje, huepaje No me moleste ninguno Huepaje, huepaje Bríndentelo a Huarte Julio Ay, huepaje Huepaje Dejense de esa camorra Ay, huepaje Huepaje Bríndentelo a Cachiporra Ay, huepa, huepa, huepaje Ay, huepa, huepa, huepaje Ay, huepa, huepa, huepaje Ay, huepa, huepa, huepaje Ay, huepaje Pablo Emilio Pérez El consentido de Leder Pérez El Lederito Para un seguidor de la música de una negra Freddy Ramos en Medellín Ay, huepa, huepaje Ay, huepa, huepaje Huepaje Ay, huepa, huepa, huepaje Ay, huepa, huepa, huepaje Ay, huepa, huepa, huepaje Amigo mío, vengo a contarle que yo he perdido algo muy mío A la que aliviaba mi dolor cuando herido estaba y no quería ya vivir Hoy ya se ha ido, ya no volverá, ella no estará calmando mi dolor Señor porque te la has llevado Paso sin ti yo me aplijo porque mi alma llora Por eso amor, quiéreme mucho, mira por favor No me abandones nunca nena, no me des color Un cariñito como el tuyo nunca encontraré Pues en mi mente siempre, siempre yo te llevaré Muchachita consentida yo te haré feliz Y en lo profundo de mi alma brillará tu luz Ay amorcito divino mucho te querré Y a tu lado vida mía siempre yo estaré ¡Aproceli! ¡Esta es tu música! No, 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 así está, así está mi novia La novia que yo tenía Se puso fea y muy flaca Se enfermó de pulmonía Parece una paraulata Se le cayeron los dientes y acá se quedó pelona La novia que yo tenía La novia que yo tenía Estaba a la salona La ropa ya no le queda Esto es una cosa doceza No salve ni a la vereda Tampoco a la discoteca La novia que yo tenía Solo inspira compasión Después que acabo mi vida Y con ella mi ilusión ¡No importa! ¡Claro que no importa! ¡No importa! ¡Enana sintética! ¡No importa! 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 La novia que yo tenía Se puso fea y muy flaca Se enfermó de pulmonía Parece una paraulata Se le cayeron los dientes y acá se quedó pelona La novia que yo tenía Está igual a la salona La ropa ya no le queda Esto es una cosa doceza No salve ni a la vereda Tampoco a la discoteca La novia que yo tenía Solo inspira compasión Después que acabo mi vida Y con ella mi ilusión ¡Asita! ¡Y enana! Ahora es que viene lo bueno La novia que yo tenía ¡Eh! ¡Qué flaca me hace punto! La novia que yo tenía Y eso que hace a brujería La novia que yo quería Cuando la vive en un susto La novia que yo tenía ¡Qué mal aspecto tenía! La novia que yo tenía ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Que la dejé a Nondo abrizando En el boulevard! ¡Llévatela, llévatela! ¡Llévatela! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Llévatela, llévatela! ¡Llévatela, llévatela, 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 llévatela! Aquí traigo el corazón Dividido en cuatro partes En cuatro partes Igual es porque voy a repartirlo No se lo doy a una sola No se lo doy a una sola Porque no sé si más tarde Para yo aburrirme de ella O ella aburrirse conmigo La vida es una ruleta Que da vuelta, vuelta y vuelta Y no se precisa nunca Donde se va a detener Los que jugamos en ella Siempre llevamos por sí La de ganar o de perder Aquí traigo el corazón Tiene vuelto pedacito Pero cada pedacito Tiene gran psicología Por eso es que yo conozco La que me quiere un poquito La que me quiere bastante Y la que es pura hipocresía La vida a mí me ha enseñado A adquirir mucha experiencia Amigos y compañeros Pónganme mucha atención Para cada amor yo tengo Tan solo y únicamente Un cuarto de corazón ¡Aleos! 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 ¡Gracias! Ven aquí como anteayer, como la primera vez Es bien que nos conocimos, miradera de amor Ven aquí como anteayer, como la primera vez Es bien que nos conocimos, miradera de amor Pero llegó aquel momento, que dejó mi corazón Pero llegó aquel momento, que dejó mi corazón Sufriendo porque estás tanto, en cansancio a nuestro amor Sufriendo porque estás tanto, en cansancio a nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! Ven aquí como anteayer, como la primera vez Es bien que nos conocimos, miradera de amor Ven aquí como anteayer, como la primera vez Es bien que nos conocimos, miradera de amor Pero llegó aquel momento, que dejó mi corazón Pero llegó aquel momento, que dejó mi corazón Sufriendo porque estás tanto, en cansancio a nuestro amor ¡Gracias! 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 Se ha marcado de mi casa y me ha dejado En el pueblo muy solo y abandonado Solo espero que algún día se den cuenta Que ese camino ha sido equivocado Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Cuando el sol deja que traiga la luna Yo me muevo en mis sueños de añoranza Y recorro paso a paso mi sendero Para nunca perder ya mis esperanzas Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito ¡Fueya! Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no he equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no he equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no he equivocado Se ha marchado de mi casa y me ha dejado En el pueblo muy solo y abandonado Solo espero que algún día se den cuenta Que ese camino no he equivocado Ay mi caminito 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 Cuando el sol deja que entrella la luna Yo me muevo en mis sueños de añoranza Y recorro paso a paso mis senderos Para nunca perder ya mis esperanzas Ay mi caminito 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 Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no he equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no he equivocado Yo quiero que esté ya amaneciendo Yo quiero que esté ya amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no he equivocado Ay, 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 Dios mío Muy borrachera Pero por rancho no van A alguien que iba al restaurante De mi comadre Rebeca Pero por andar borracho Entramos a una discoteca Cuando les pedí la carta y dijeron que va a comer Me pusieron dos mujeres y me les comí el rompey Me comí a Martín de Lina con el pájaro picón Y el rompey del polvorete, el arriero y el bombón Me comí el calcete de Claudia con toda su grabación Me janté ocho vallenatos, un pute y un calderón Me comí a Martín de Lina con el pájaro picón Me comí la cucharita, las tapas y el mochilón Me comí un calcete de Claudia con toda su grabación Por andar de comediscos me comí hasta un calderón Por andar por ahí borracho me comí más de un low play Me comí el de otra volta pero sigo siendo el rey Me comí el carrataflán, dejarte el hijo de nadie Me janté la negra, dudas, tres pasillos y ocho madres Me comí hasta la gitana con el pájaro, yo fui También la venezolana no me sienta junto a mí Por andar por ahí borracho me comí más de un low play Me comí el de otra volta pero sigo siendo el rey Me comí a Rosa María, dejarte la cucharita A las cinco pa' las doce dejarte la canoita Me comí también las tapas, me comí la sabonita Pedí diez años de plazo pa' pagar la cuentecita Por andar por ahí borracho me comí más de un low play Y hay digestión ¡Guau, guau! ¡Muérdelo! La novia del pescador no le tiene miedo al mar Pues dice que siempre vuelve, que no se lo va a quitar Pues dice que siempre vuelve, que no se lo va a quitar Novia del pescador, no lo dejes al mar Novia del pescador, te lo van a robar ¡Muérdelo! 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 La novia del pescador A nadie quiere escuchar Pues dice que no hay sirena Que lo pueda conquistar Pues dice que no hay sirena Que lo pueda conquistar La novia del pescador No lo dejes al mal La novia del pescador Ven, lo van a robar La novia del pescador No teme a la tempestad Pues dice que su cariño Tiene más fuerza que el mar Pues dice que su cariño Tiene más fuerza que el mar Novia del pescador No lo dejes al mal Novia del pescador La sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia De las parejas Josefina La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen Botecarriel La que andaba con Angulo Le dicen cara de cu Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel ¡Ay, ay, ay! Oye, me braya ¿Cómo le dicen A la que andaba con el nene? ¡No me lo digas! ¡Ja! Josefina Puso un baile Cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle La historia de las parejas ¡Ay, Josefina! Puso un baile Cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle La historia de las parejas Toditas tenían apodos Miren qué casualidad La que bailaba con Polo Le dicen Patagán ¡Ay, la que bailaba con Juan! Le dicen Boca y Caimán La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen nariz de poño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen Boca y Carriel La que andaba con Angulo Le dicen cara de cu Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Le dicen nariz de poño Le dicen nariz de poño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato Y la que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen Boca y Carriel La que andaba con Angulo Le dicen cara de cu Culebra Cascabel 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 Me voy de ti No hay más que hablar Porque otro en mi lugar Te hace feliz No digas no Que yo los vi Pasaron cerca a mi Cegado este amor Ya no juegues más con el amor A que pones tu vida mujer Da gracias a Dios que sé perder Otro no soporta este dolor Que lastima ser un hombre fiel Para que me pagues con traición Perdí el interés ya por tu amor Adiós, adiós Por dentro un mar Por dentro un mar Cegado estás No digas no Que yo los vi Pasaron cerca a mi Cegados de amor Ya no juegues más con el amor A que pones tu vida mujer Da gracias a Dios que sé perder Otro no soporta este dolor Que lastima ser un hombre fiel Para que me pagues con traición Perdí el interés ya por tu amor Adiós, adiós Y en el banco La familia pisote Ajá Hay hombre Recuerda que tú te marqué hasta ir al despedirte Sin importarte Sin importarte que he llorado Ni te sonreíte Pero de amor nadie se muere Siempre decías Ahora tú me dices que te mueres Ahora tú me dices que te mueres Que me extrañas que en verdad me quieres No lo lamento No lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro en tu lugar Hay otro en tu lugar Hay otro en tu lugar Te lo digo yo Y es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Con cariño A los antes A los antes A los antes En el amor como en la vida Todo termina La rosa quieras La rosa quieras o no quieras Tiene la espina El tiempo borra la tristeza Siempre decías Y ahora tú me cuentas que estás triste Que tu mundo sin amor no existe Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro en tu lugar Hay otro en tu lugar Hay otro en tu lugar Y es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Es que el amor se acaba Me lo decías Sin importarte nada Todo mi dolor Pero como en la vida Ya la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Con sabor Y el tren donde te vas ya llega Y se va toda ilusión Y el tren donde te vas ya llega Minutos nada más Me quedan de tu amor Y adiós Vida mía Me dejas una herida Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Y te canta Y te canta Hernán Hernández Y la tropicalísima ¿Cómo no? ¡Sí señor! ¡Sabor! El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompañen donde estés Y el amor Llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Y por tu amor La irá La irá La irá Todos me miran Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Que ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Música 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 Cuanto amor Cuantas caricias Y ahora Ya te olvidas Música Música No he podido Creer lo que pasó Que entregaras A otro tu amor Una carta Un perdón Y un adiós Y el vacío De mi corazón He llorado en las noches Numbrando fe Y he cantado Buscando olvidar Fueron tantos Los sueños Que yo sembré Y que nunca Ya te olvidaste Ya te olvidaste De tus juramentos Ya te olvidaste De nuestras cariñas Ya te olvidaste De ese primer beso Que te di aquel día Ya te olvidaste Que maté el cariño Porque creí que Tú lo merecías Porque curasqué Tanto amor Si tú No me querías Ay, mi corazón Música Para que recordar Lo que ya pasó Una copa No mata el dolor Si fue por culpa tuya Que te perdí No te guardo rencor Si la vida es así Otros brazos Ahora Te rodearán Otra boca Hoy Te besará Pero nadie Jamás Te podrá arrancar El cariño Que te supe dar Ya te olvidaste Ya te olvidaste De tus juramentos Ya te olvidaste De nuestras cariñas Ya te olvidaste De ese primer beso Que te di aquel día Ya te olvidaste Que maté el cariño Porque creí que Tú lo merecías Porque curaste tanto amor Si tú No me querías No me querías Por favor Por favor Fuerza No me querías Te voy a dejar Si te olvidaste Y me quito No te olvidamos Que te demordặt Tamboy Va a dormir ¡Gracias! Fueron tus ojos en tantos años rayos de luna que alumbró mi vida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida ¿Quién en mi lugar te escribirá los versos? ¿Quién te llevará ahora café a la cama? ¿Y quién en tu lecho estará en tu cuerpo? ¿Quién en la mañana te llena de besos? Amor, 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 dime dónde estás Amor, 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 ¿por qué te vas? ¡Gracias! Fueron tus ojos en tantos años rayos de luna que alumbró mi vida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida ¿Quién en mi lugar te escribirá los versos? ¿Quién te llevará ahora café a la cama? ¿Y quién en tu lecho estará en tu cuerpo? ¿Quién en la mañana te llena de besos? Amor, 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 dime dónde estás Amor, 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 ¿por qué te vas? Amor, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.